hola y bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos con información de último momento del bono familiar universal de 760 soles no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los vídeos informativos que te traigo esta información es actualizada el día miércoles 20 de mayo se habilitarán las dos plataformas digitales para hacer el cobro del bono familiar universal y la inscripción del bono familiar universal esa información es lo que se ha actualizado la ministra ariela luna del ministerio de desarrollo e inclusión social como sabemos hasta ahora no hay ninguna página oficial del bono familiar universal ni hay plataforma de inscripción así es que hasta la fecha no hay ninguna página confirmada la única página oficiales yo me quedo en casa punto p en el transcurso de estos días se estaría habilitando la plataforma digital del bono familiar universal según lo declarado hoy día la ministra ariela luna que el día miércoles 20 de mayo se habilitarán las dos plataformas digitales por otro lado hay muchas personas que me escriben en mi facebook e instagram y a todos les digo que aún no está la página oficial querido hermano peruano así es que aún no hay ninguna página solamente se ha pronunciado la ministra para decirnos que el día miércoles 20 estaría disponible las plataformas digitales otro dato importante es que persona que supera los 3000 soles de ingreso no serán beneficiados por este bono y como sabe el estado es por medio de la sunat y la reniec o integrante de la familia que ya ha recibido el bono yo me quedo en casa el bono independiente o bono rural no recibirá el bono familiar universal así es que persona que reciba 3000 soles de ingresos o persona que haya recibido algún tipo de bono no va a recibir este bono familiar universal de 760 soles yo sé que todos estamos esperando esta plataforma de inscripción para verificar si nos tocará este bono universal por favor no llenen ningún datos personales en ninguna página falsa la única página donde va a salir el bono universal es yo me quedo en casa.p entrando a la página yo me quedo en casa.p se va a habilitar el recuadro del bono universal con el tema de inscripción llenemos datos verdaderos porque la página está conectado con reniec y no se debería llenar datos falsos sino será considerado como delito así es que tengamos paciencia hermanos peruanos que la plataforma del bono familiar universal saldrá este miércoles 20 de mayo es la nueva fecha que se ha pronunciado la ministra ariela luna no olvides suscribirte al canal de youtube y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los vídeos informativos que te traigo deja un like al vídeo te leo en los comentarios o si no en mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo chau